Oh, yeah, se llama mi neguita, ¿cómo quieres que te olvide? ¿Qué cosa? Ya se ha sido mía, neguita, ¿cómo quieres que te olvide? Neguita, se ha sido mía, neguita, primero con sabores, ¿Cómo me curaste? Suéltame la cumbia. Algo que me recuerdo para bailar y gozar, ¿verdad? Tampoco en la gente bonita hoy. Ahora, el señor de la cumbia, se llama mi neguita, esa música, por tu inocencia neguita, se fue con ti. Vamos allá. ¡Eso! ¡Porque te quiero! ¡Nunca me olvidé! ¡Venga, niñeguita! ¡La fiesta es testigo! ¡Tocale, monito! ¡Tocale, sabroso! ¡Bienvenidos al sabor! ¡Estos son los pasques! ¡Que suenen! ¡Que suenen! ¡Que suenen la cumbia! ¡Mira cómo dicen! ¡Adiós! ¡Échale saludos, amigos! ¡Qué bonito suena, mi tigrita! ¡Bailala con el sabor! ¡Orgullosamente le dedica a la bella! ¡Así! ¡En Guantiaguito! ¡Baila! ¡No quieres que te olvide! ¡Negrita sea sin son mía! ¡Negrita! ¡Venga, mi negrita! ¡Venga para bailar y gozar! ¡Qué que me grita sea así! ¡La música de El Recuerdo esta noche! ¡Sí! ¡Venga! ¡Con responsabilidad! ¡Bienvenidos! ¡Esta es! ¡Esta es la cosa ahora! ¡Por la primacencia! ¡Bien! 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 ¡Esta es una cumbia maldita! ¡Esta es la 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 cumbia maldita! y 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